Hola muy buenas gente de YouTube, bienvenido de nuevo a Freaky Prop. En este vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo hacer la pistola del Joker. La pistola que aparece en la película de Escuadrón Suicida. Así que nada gente, ¡dentro vídeo! Joker, el príncipe payaso del crimen. El Nemesis de Batman. Hoy haremos su pistola. Hacemos las plantillas en papel, teniendo en cuenta también que el que va a hacer los laterales, el del lado izquierdo, no tiene este hueco de ahí. Ahora lo haremos en cartón, teniendo en cuenta también que lo que va a hacer los laterales tiene estas rajitas de aquí. Ahora iremos pegando las primeras piezas y después por su alrededor le pondremos papel maché. Pegaremos las siguientes piezas y le pondremos cinta de carrocero para ir dejando hueco en algunas partes. Y después, como siempre, le pondremos papel maché. Ahora haremos las empuñaduras en cartón. Con pintura de releve, haremos la textura a las empuñaduras. Lo pegaremos en su sitio y después le pondremos papel maché. Y ahora llega el momento de pintar de violeta metalizada la pistola. Pintaremos la empuñadura de color blanco y algunas de sus piezas doradas. Haremos varios círculos en cartón fino y lo pegaremos entre sí. Después lo pegaremos en la zona en lo que será la boca de la pistola. Ahora sacaremos plantilla de las partes doradas que nos hacen falta y lo haremos en cartón fino. Por último le haremos los relieves a esas partes e incluso también haremos el muñeco del Joker. Y después los pintaremos de color dorado. Y lo pegaremos, obviamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es lo que hemos hecho. Como siempre digo, creo que ha sido algo sencillo y fácil. Pero como siempre, si hay algún paso que no habéis entendido bien, me lo podéis poner en los comentarios. Así os podréis dar. Y también me podéis poner en los comentarios alguna sugerencia para otro vídeo. Así que nada gente, ¡hasta el otro vídeo! ¡Suscríbete al canal!